Hola y bienvenidos a una receta más del canal y hoy he preparado un conejo al cava que queda riquísimo que podéis acompañar con unas patatas, con una ensalada o incluso con un arroz tres delicias, así que si queréis saber cómo prepararlo aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar un conejo entero troceado, el mío más o menos hace un kilo y medio, media cebolla, dos dientes de ajo, 75 mililitros de vino rosado o vino blanco, 200 mililitros de cava, una cucharada de maicena, sal, aceite de oliva virgen extra, tomillo y agua. Empezamos cortando la cebolla en trocitos bien pequeñitos y vamos a cortar también los ajos en láminas finitas. preparamos ya también la cazuela, le agregamos un buen chorrito de aceite y vamos a salar el conejo y como veis yo me he dejado también los dos riñoncitos para cocinar porque también están muy ricos. cuando el aceite está caliente vamos a sofreír la cebolla junto con el ajo le agregamos una pizquita de sal y cuando se empiecen a dorar le vamos a agregar el conejo ¡Gracias! ¡Gracias! le vamos a ir dando la vuelta para que se dore bien el conejo por todos los lados y vamos a hacer como si fuera un rustido mientras tanto vamos a diluir la maicena en un vaso de agua ya sabéis que el agua tiene que estar fría o natural para que la maicena se pueda disolver bien, nunca caliente el resto de agua que tenemos lo vamos a reservar porque lo vamos a agregar también en la cazuela más tarde y ya veis que la maicena enseguida se disuelve bueno y seguimos sofriendo el conejo dándole la vuelta de vez en cuando para que se vaya dorando bien por todos los lados y a continuación le vamos a agregar, le vamos a espolvorear tomillo por encima le agregamos el vino blanco o rosado cuando el alcohol se haya evaporado le vamos a agregar el cava vamos a mezclar un poco y ya veis que el cava va a estar un ratito burbujeando así el conejo se va a empapar bien de su sabor vamos a dejar que se evapore bien el alcohol veis como está haciendo muchas burbujitas y una vez ya lo tenemos en este punto que ya se ha evaporado todo le vamos a agregar el agua con la maicena lo vamos a dejar cocinar así durante 30-35 minutos si veis que es necesario podéis agregarle más agua mirad yo aquí como veis estoy añadiendo el resto de agua que me ha sobrado de antes pero si veis que os queda más bien seco y necesita más tiempo de cocción pues le agregáis más agua sin problema pincháis con el cuchillo para comprobar que la carne se esté cociendo bien ya sabéis que el conejo es una carne que no queda demasiado tierna así que cuando lleve como mínimo media hora cociendo y por dentro ya no esté cruda pues ya estará listo ya veréis que la salsa va a quedar un poquito espesita gracias a la maicena así que nada cuando veamos que ya está en este punto ya esté listo apagamos el fuego y lo dejamos enfriar lo colocamos en una fuente para que quede más bonito y ya estará listo para servir no os olvidéis de los riñoncitos que están riquísimos y caldito por encima que va a ir muy bien para mojar pan aquí tengo ya el conejo listo como veis un poquito de pan también y yo me voy a servir un trocito para probarlo mirad como ha quedado la carne y como no, untamos un poquito de la salsa y está muy muy rico veis ya os decía yo que pan vais a untar aunque sea un poquito pues aquí os dejo ya con un conejo alcaba que queda muy rico, muy elegante acompañarlo con unas patatas, con una ensalada así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros nos vemos en la siguiente adiós ¡Gracias! Adiós Adiós